estamos desde el mes de julio más o menos desde el 10 de julio arrancamos con un merendero lo tenemos en la casa de mi papá acá en barrio nueva españa y si lo tenemos de lunes a viernes tenemos más o menos entre 25 y 30 menes que vienen todos los días después que terminan que los trae el colectivo de la escuela vienen al merendero y bueno estamos ahí haciendo lo que podemos porque la verdad que hay mucha necesidad mucha necesidad acá en el barrio y es el único merendero que está funcionando estamos con recibiendo donaciones pedimos yo pido pido colaboración pido pido y la gente bueno es solidaria y gente buena y nos han ayudado bastante porque lo que más necesitamos es la leche porque es lo más caro una caja de leche está 370 pesos y está cara es cara así que lo que más necesitamos nosotros es la leche y bueno después de suma todo lo que es harina levadura grasa porque hacemos el pan hacemos las tortas fritas no le damos leche claro si no le damos exacto sí sí y no les damos leche sola o sea les damos con chocolate le damos tecito arroz con leche sí sí y lo que sobra siempre se los damos porque siempre queda algo entonces todos los nenes todos los días llevan el pancito a la casa lo que queda se los damos todo si estoy yo está mi papá y mi mamá somos los que atendemos el merendero así que recibimos ropa porque siempre hay algún necesitado así que también les entregamos todo lo que la gente trae se lo entregamos y bueno nada lo que más necesitamos ahora sería bueno donación de leche bueno nosotros estamos en barrio no de españa para los que no ubican el barrio estamos enfrente de cerámica sanón por ruta 7 a centenario justo enfrente de cerámica sanón costeando la cerradero mam abajo está el barrio el barrio el merendero lo tenemos en calle los álamos manzana albote 7 que es la dirección de la casa de mi papá así que ahí estamos arrancamos a las 3 y media de la tarde nosotros para cocinar hacer las cosas ya las 6 llegan los chicos de la escuela así que ahí los atendemos hasta las 7 y media estamos